Miembros del Sindicato de Músicos de Barranca Bermeja llegaron este jueves a la Secretaría de Desarrollo para pedir una mayor inclusión en el Festival Vallenato de este año. Esto dijo el presidente del sindicato. Queremos de pronto mostrar a Barranca Bermeja la cara negativa que se viene manejando en ese festival desde hace muchísimos años. Los músicos y el gremio en general están pues inconformes por el manejo que se está dando a la fundación. El manejo que se le está dando a la fundación es que traigan artistas que porque son de talla nacional e internacional a llevarse en 20 y 30 millones de pesos y ser homenajeados. Y resulta que nuestros artistas en Barranca Bermeja se están muriendo en la miseria. Artistas que le han entregado toda una vida a Barranca Bermeja, a la cultura en Barranca Bermeja y se están muriendo de hambre. El músico Uriel Muñoz reclamó los homenajes del Festival para Artistas de Barranca Bermeja. Está acá y hermano, aquí está al lado mío nuestro juzgar, vea Gilberto Rodelo, el cual tiene un problema en la columna. Y no solamente él, el chino, el que acompañó a mi papá en la Orquídea de Plata, Juan Pipa, por ahí usted los ve rebuscándose. Hombre, o sea, yo creo, Pedro, que ya está bueno y que esta fundación se haga a un lado y que el próximo año la administración municipal apoye otra entidad, inclusive nosotros, el sindicato, podemos organizar un festival nuestro. Y Fermín Acosta dijo que a ellos no se les tiene en cuenta. Es sentar un precedente de diálogo entre las partes que están organizando estos eventos para que se hagan de una manera que pueda generar un beneficio al sector, puesto que nosotros como escuelas estamos aportándole anualmente participantes a este evento tan trascendental y nosotros nos vemos representados al trabajo que nosotros hacemos. Y de igual manera hay inconformidades, puesto que todo el dinero se lo están llevando los de afuera. Una de las peticiones que harán los músicos es que se les permita a ellos realizar este tipo de festivales.